La cerveza es una bebida alcohólica no destilada de sabor amargo, siendo la bebida más consumida en el mundo. Se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza por lo regular con lúpulo, entre otras plantas. En la actualidad, bares, restaurantes y establecimientos tienen cerveza artesanal en su oferta cervecera. Existe un abanico cada vez más amplio para beber cerveza artesanal. Una casa cervecera artesanal francesa combinó las propiedades de un alga con el proceso de elaboración de la cerveza, utilizando el alga espirulina, que tiene un color azul natural que se debe a la ficocianina y al combinarla con el proceso artesanal de preparación de la cerveza, ésta sale con un tono azulado. A este resultado se le ha bautizado como Laena. Aparte de diferenciarla de otras marcas por su color, la cervecera ha estimado que su nueva propuesta será un éxito en ventas, ya que está generando un enorme interés y curiosidad por parte del público, ya que este color llamativo va unido a un sabor lupulado, ligero, con notas frutales que hace que Lain sea una cerveza completa y no solo una bebida atractiva a la vista. Javier de Lanoi, cuya granja proporciona la espirulina, comentó que después de varios lotes de prueba, la cervecería había encontrado una mezcla atractiva para los consumidores. ¿Y tú, te animarías a probar una cerveza de color azul?